Mi nombre es Jesús Faneo, soy el gerente comercial de la empresa INDEX. Mi deseo siempre es tratar de que las personas que trabajen en ventas estén con la capacidad suficiente como para tener éxito en lo que nosotros estamos haciendo. Tal es así que hemos recurrido a Calibor Producciones, en la persona de su director, el señor Carlos Baez, quien nos ha dictado un curso de oratoria que nos ha servido muchísimo para incrementar nuestras ventas, que nos ha servido para encontrar algunos detalles que nosotros creíamos que funcionaban bien. El curso es un curso dinámico, es un curso participativo, donde la gente pone a prueba sus habilidades. Yo recomiendo plenamente el curso de oratoria de Calibor Producciones, sobre todo por la capacidad que tiene el licenciado Carlos Baez de poder motivar a la gente, descubrir cuáles son sus habilidades, cuáles son sus virtudes, y por sobre todas las cosas, hacer de un equipo de ventas, un equipo de alto rendimiento. ¿Cuál es el curso de la empresa INDEX? ¿Cuál es el curso de la empresa INDEX?